Hola, buenos días en Latinoamérica, Perú-Colombia especialmente, buenas tardes desde aquí, desde Navarra, Pamplona. Bienvenidos a este conversatorio sobre experiencias de economía social y solidaria. Este año tenemos el privilegio de estar aquí en Traperos de Maús. En el local que tienen en Berriozar, aquí en Pamplona. Y bueno, esta actividad, como sabéis, se hace en colaboración con Reras Navarra, de la que Traperos también es parte, y con el apoyo del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. La idea de hoy, un poco, es hacer un primer momento de conversación con José Mari, que ahora os lo presentaré un poco más adelante, aquí en Traperos, y explicaros a más profundidad todo lo que es el proyecto de Traperos, cómo promueven la economía social y solidaria, y un poco toda su historia, que hicieron el 50 aniversario del año pasado y están desde 1972 con un grupo de gente voluntaria y luego gente contratada, luchando contra la desigualdad en la ciudad de Pamplona. Desde 1972, Traperos de Maús ha ido apoyando toda la realidad que hay en Pamplona y hay gente de muchas nacionalidades, como él los contará seguramente después, y gestionan los residuos o parte de los residuos que se generan en la ciudad y les dan una segunda vida y una segunda oportunidad, dijéramos. Hoy nos acompañarán José Mari y Amaya, que son los dos que trabajan aquí en Traperos de Maús, y nos van a explicar primero todo el proyecto y luego nos van a enseñar una de las tiendas emblemáticas que tienen en la ciudad, que es un ejemplo. No es lo único que hacen, pero bueno, es uno de los ejemplos que tenemos. El inicio del trabajo de traperos en todo este círculo, circuito de economía circular, empieza en un sitio al que no podemos acceder, porque técnicamente es muy complicado acceder, por las instalaciones de wifi y por muchas otras cosas, pero no queríamos dejar de que vierais lo que es el inicio de todo el proceso, y cómo llegan las cosas al gran almacén que tiene traperos justo en la parte de atrás de lo que vais a conocer hoy, y cómo lo organizan, lo tasan, lo reparan, bueno, cómo empiezan ese circuito de darle una segunda vida a los materiales. Entonces, antes de empezar la conversación con José Mari, que os presentaré seguido, seguido, os queremos enseñar un vídeo muy cortito, son cinco minutos, pero creemos que dan una imagen o una idea de lo que es ese primer punto de entrada de las cosas a traperos. Entonces, os pasarán, ahora os conectaremos el vídeo para que lo veáis, y después de este vídeo entraremos a la conversación con José Mari. ¡Gracias! 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 Nosotros, al igual que otras muchas personas y instituciones, nos creemos la importancia de la prevención ambiental, de la preparación para la reutilización, que los objetos no vayan como basura, no se tiren, sino que vuelvan a sus ciclos de utilidad. Es por eso el primer eslabón y el segundo eslabón de la jerarquía de residuos, prevención y preparación para la reutilización. Estamos en un pleno desarrollo y prácticamente en una vocación desde hace muchísimos años, incluso pioneros en todo ello, el desarrollar metodologías, sistemas que nos permitan reutilizar o preparar para la reutilización. El primer eslabón, fundamentalmente, es hacer una recogida puerta a puerta de todos los objetos y materiales que puedan ser susceptibles de reutilizarse. Estamos hablando de raes, estamos hablando de enseres domésticos, de textiles, etcétera. Zonaldo, netan, descargago neada, eta abertan, milita dako gauza guztia, descarazten ditugu, eta gukede, bilketa ezberdinak egiten ditugu, etxeetatik, baina baita garbigunetik, eta adendetatik ere. Lo que hacemos en Traperos, a través de la oficina, es concertar con el usuario un día concreto de recogidas. Hola, buenos días, les llamo de Traperos de Maúmus. Sí, que tenemos hoy una recogida en Comunidad de Valérez 4, segunda izquierda. Vale, ¿estáis en el domicilio? Perfecto, nada, pues el equipo a lo largo de esta media rica se pasan por ahí, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego, buen día. Este es un camión de recogidas domiciliarias, ¿vale?, porque Traperos tenemos diversos tipos de recogidas, que son los puntos limpios, los contenedores y las recogidas domiciliarias, que son las que más peso tienen. Al año, pues recogemos unas 11.000 toneladas de voluminosos y demás. Para este cambio lo que va a hacer es entrar en los muelles de carga y empezaremos a descargar los voluminosos y se clasificarán. Este año, en el 2020, pues vamos a hacer en torno a unos 54.000 servicios solo de recogidas domiciliarias. Ahora lo que están haciendo ellos es seleccionar, clasificar y ver qué es lo que se puede reutilizar o reciclar. Al ir a la puerta a puerta a recoger el voluminoso, lo que sí que hacemos es aprovechar más ese voluminoso. Reciclamos y reutilizamos más, porque te evitas el proceso de dejarlo en la calle y que se deteriore. Arropa ko gunean gaudeoraen, urtero, 2.000.000 kilo arropa biltzen dugu guregoita. Estamos seleccionando las prendas, lo que no sirve y lo que no nos sirve. Lo que es bueno, lo metemos para ingenizar después, para venderlo en las tiendas de segunda mano. En esa parte llevamos las prendas que no nos sirve al corte, entonces lo cortamos y lo vendemos. En este taller lo que hacemos es recuperar casi el 80% de los muebles, lo que hacemos es limpiarlos, si le faltan tiradores se los ponemos nuevos, si tienen arañazos les damos reparadores. Todo esto es para que luego de aquí puedan salir a las tiendas. La madera que no se va a reutilizar, se va directamente al contenedor de la madera. Toda la madera esta es para reciclarla. Allí guardamos toda la loza, también recuperamos lo que son váteres, encimeras, lavabos... También guardamos material de ortopedia y así puede seguir un proceso de reutilización. Echete esna, eléctrico y eléctrónico de la madera que no se va a reutilizar. Lavadoras, lavabajillas, microhornas, hornos, placas... Las lavadoras, las que no valen. Las subimos aquí y eso lo subimos y lo colocamos aquí y él vaya desmontando las piezas, por ejemplo, el motor. Hemen gaude berrizarko azokan, haude agure dendarika hundiena, eta mila boste un metro karratu ditu. En las tiendas podemos encontrar artículos como son la ropa, el calzado, también hay libros, menaje de cocina, juguetes, varias cosas... Más adelante podemos encontrar mobiliario, deportes y secciones como electrónica y electricidad. Todo ello está destinado a todos los públicos con precios populares. Bueno compañeros, pues enlazando con estas últimas imágenes, estamos ahora sentados aquí con José Mari, justo en esa tienda que acaban de ver. Una cosa práctica antes de darle la palabra a José Mari, cualquier pregunta que tengan, vayan haciéndola en el chat, las vamos a ir recogiendo, como para ordenarnos un poco. Si no son demasiadas, os daremos voz directamente para que podáis hacerlas. Si ya vemos que es un volumen demasiado alto, pues se las transmitiremos un poco agrupadas a José Mari. Pero también os animo a participar, que es muy bonito también oíros así en vivo y en directo y que las preguntas se las podéis hacer directamente a él. Bueno, pues os presento a José Mari, coordinador aquí de Traperos. Y entonces un poco, pues la idea era que nos pudieras explicar un poco ahora al inicio, pues como nace Traperos, qué filosofía tenéis, cómo os organizáis, todo lo que tiene que ver con esta, entiendo, macro iniciativa que es Traperos de Maús. Bueno, en primer lugar, Amaya, gracias por la invitación. Un saludo muy fraternal y muy cordial a todas las personas que al otro lado del Atlántico estamos en coordinación, ¿verdad? Estamos viéndonos, buenos días en la zona de Latinoamérica y buenas tardes aquí. Encantado de participar. Y también, además, como creo que hay gente de Colombia, ayer escuché el discurso de Petro del presidente en la ONU y me pareció maravilloso. Dicho eso, cuento un poquito cómo inicia Traperos de Maús. Este año estamos celebrando 50 años desde el inicio, como tú decías, Amaya, en el año 72. Fue cuando hay una movilización colectiva frente a una situación de familias gitanas portuguesas que vivían en una zona en Pamplona. Entonces, hay una movilización colectiva frente a esa situación de pobreza. La pobreza duele y, entonces, se moviliza la ciudadanía. Y, entonces, algunos que habían conocido Emmaús, que es un movimiento internacional fundado en Francia por un cura, el ave Pierre. Eso no quiere decir que seamos confesionales ni nada. Es un movimiento totalmente confesional. Pues, a imagen de ese trabajo que se venía haciendo en Emmaús en Francia, que es recoger trastos, lo que, prácticamente, ser recicladores. Es decir, aquello que nosotros decimos que somos un poco los descendientes organizados del hombre del saco. O sea, era un personaje sociológicamente estigmatizado que, pues, iba por los pueblos recogiendo las basuras, recogiendo las trapos viejos, etc. Y dándole otra vez una utilidad a todo eso, ¿no? Entonces, esa es la razón laboral que se hace, pero la motivación es la solidaridad. Es, de alguna manera, sacar adelante un proyecto que permitiera hacer viviendas dignas para todas las familias que vivían en Las Chabonas. Ese fue el inicio. Entonces, después se mantuvo como campo de trabajo permanente de jóvenes voluntarios, que seguían haciendo el mismo trabajo, vendiendo los objetos que recogían, reciclándolos, reutilizándolos, y los fondos que salían era para seguir construyendo viviendas, ¿no? Hasta que en el año 78 fue cuando iniciamos una comunidad de vida y de trabajo. Es decir, que fue fundamentalmente ahí es donde, en una casa vieja, la reparamos un poquito y empezamos a acoger a compañeros y compañeras que estaban en la calle. Por tanto, todo eso se fue desarrollando a lo largo de los años y ahora confluye en un grupo que somos 300 personas. Las características, desde el punto de vista social, es que, bueno, somos cerca de 34 nacionalidades diferentes. Somos, digamos, un colectivo vivo de mezclas y hemos experimentado a lo largo de los años que las mezclas son maravillosas. Es decir, menos en la basura. En la basura hay que separar, hay que reciclar, etc. Pero en las relaciones humanas, cuanto más nos mezclemos, más nos enriquecemos unas de otras, ¿verdad? Por tanto, ese es un elemento muy importante. Otro elemento importante también es que la mayoría de las personas que estamos en el Maús, el 75% prácticamente, somos personas que tenemos historias personales muy complicadas, ¿verdad? De rechazo social, de pobreza, de transeuntismo, fragilidades mentales, hemos pasado por procesos, digamos, de adicciones, etc. Entonces, bueno, por tanto, la primera prioridad de Maús es abrirnos las puertas a las personas que en esta sociedad rica, potente, que tiene muchos medios, pues que realmente rechaza a muchísimas personas, cierra la puerta de la dignidad y de la libertad de movimiento a muchas personas. Entonces, bueno, ahí nos vamos construyendo en este afán de solidaridad como actitud política, ¿verdad? Es decir, no solo en cuanto que nos ayudamos a los problemas que tenemos, sino que lo que buscamos es transformar las realidades sociales, políticas, económicas, que promueven el que exista pobreza, el que exista exclusión, el que exista, de alguna manera, bueno, personas que no tienen cubiertas sus derechos. Eso en cuanto a nivel humano, por tanto, las personas en nuestro ámbito somos lo más importante. Esto es lo que de alguna manera también nos hace, hace ya muchos años, entrar en esta dinámica de la economía social solidaria, ¿verdad? Ya en el año 89 nos definíamos como trabajadoras y trabajadores de la empresa social solidaria. Entonces, ahí se abre todo un camino, digamos, de reivindicaciones y sobre todo para mostrar que existe otra posibilidad frente al mercado capitalista, frente a la empresa capitalista, a la acumulación de beneficios, a la competitividad desalmada, a la expansión globalizadora, etc. Entonces, por ahí es por donde nos desarrollamos y con una actividad laboral que es el reciclaje y la recuperación. Es decir, lo que la gente tira como aparentemente inútil, procuramos recogerlo, clasificarlo y que vuelva a sus ciclos de utilidad. Por tanto, ahí se nos abre también, digamos, una línea muy interesante en nuestro trabajo que es la protección de la naturaleza. Es decir, nosotros hemos ido aprendiendo que no somos los dueños y las dueñas de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Bueno, así en el caso. Y en esta forma de trabajar o de organizarnos, que si te entiendo bien, José Mario, se me dice que la persona es el centro. O sea, el otro es un medio, dijéramos, como para socialmente cuidarnos entre nosotras y nosotros, ¿no? Entre todas. ¿Qué modelo de gestión os planteáis como traperos? O sea, ¿cómo gestionar toda esa diversidad en un mundo laboral? Diferente, pero un mundo laboral, ¿no? Bueno, nosotros hemos ido creciendo y desarrollándonos como un proceso. Es decir, no como un proyecto. Un proyecto cuando tú sitúas unos objetivos, ¿verdad? Y dispones de todos los medios y todas las energías para conseguir esos objetivos. Es decir, nosotros, en cambio, hemos ido desarrollándonos como un proceso en donde las personas que en cada momento hemos habitado la casa somos los que de alguna manera hemos puesto los muebles donde considerábamos. Por tanto, es un movimiento, una cosa dinámica, que se adecua a las personas de cada momento y a las circunstancias. Y eso hace que la organización se vaya modelando y adecuando a las personas que estamos en cada momento. Siempre hemos procurado que los objetivos sean, perdón, que tengamos una fidelidad a los principios originales. Es decir, a este, digamos, búsqueda de la coherencia entre lo que pensamos y lo que soñamos y lo que denunciamos. Entonces, establecer unas líneas de coherencia. Porque el sistema capitalista lo que nos ha hecho, sobre todo en las sociedades ricas, es dividirnos por dentro. Es decir, ahora podemos pensar y conocer de una manera y actuar de otra. Eso es terrible. Tenemos que buscar otra vez, denunciarnos a nosotros mismos la importancia de la unidad del ser humano. Y, por tanto, de pensar y actuar de la misma manera. La importancia de las personas, a lo largo de los años, también ha ido modelando nuestra organización. Y nuestras características, por ejemplo. Nosotros, hace ya muchos años, dijimos, vamos a trabajar menos horas para trabajar más personas. Este es un ejercicio práctico de solidaridad. Otro elemento, desde hace mucho tiempo, siempre, ha sido la igualdad salarial. No diferenciarnos, económicamente, por la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo. En la medida en que nos hemos ido incrementando en número, hemos ido, de alguna manera, abriéndonos a una cosa que llamamos un sistema de sistemas. Es decir, somos 300 personas, estamos divididos en áreas de trabajo. Cada área de trabajo está coordinada por un coordinador o dos coordinadoras, ¿verdad? Y esas personas que coordinan esa área forman parte de lo que sería, digamos, el núcleo central de animación, de estrategia, de decisión. De decisión incluso, porque no somos un grupo autogestionario. Yo puedo explicaros por qué no somos asamblearios. Por una sencilla razón. Porque es un colectivo enormemente heterogéneo. O sea, hay muchas compañeras y compañeros que tienen muchas capacidades de expresión, de dicción, de pensamiento, de elaboración. Y hay otras compañeras y compañeros que somos muy frágiles. Que tenemos incluso apenas entendemos, apenas hablamos el idioma, etc. Esta heterogeneidad nos hace que tenemos que buscar algunos otros cauces que no sean la autogestión y la asamblearia. Entonces, bueno, ahí esto que te digo de los elementos objetivos sociales que hemos ido desarrollando, nos han ido llevando a una formulación que los coordinadores de los áreas forman parte del grupo de coordinación general. Y el grupo de coordinación general es donde se trabaja y se hacen las propuestas, se toman las decisiones, pero cuando hay decisiones vinculantes, perdón, decisiones que implican a todo el colectivo de una manera importante, es decir, a nivel organizacional, a nivel de principios o a nivel laboral, debemos hacer consultas vinculantes para todo el colectivo. Que además son consultas que las aprobamos si hay una mayoría aplastante. Si hay como mínimo más del 75%. Y, bueno, procuramos incluso escuchar a los compañeros y compañeras que no han estado de acuerdo para ver si podemos mejorar en algún otro momento. Por tanto, es una mezcla entre lo que es el elemento de servicio colectivo, que es la labor fundamental del grupo de coordinación, porque tenemos igualdad salarial todos, no hay diferencias salariales, ¿no? Y, digamos, la importancia de que todas y todos tenemos derecho a tomar la palabra. Por eso, nuestro mandala, nuestra organización, tiene dos transversales importantísimas. Una es el derecho a la información. O sea, todas y todos estamos obligados a dar la información que sea, que se demande, a excepción de las situaciones personales. O sea, si yo vengo de la cárcel, si he tenido problemas de droga, eso no le interesa a nadie. Si yo quiero comentarlo, lo digo. Pero sí el derecho a la información de todo lo que se gestiona en el colectivo. Y otra transversal muy importante es la búsqueda de consenso. No tanto el consenso que sería el asambleario y sería lo autogestionario. Es la búsqueda de consenso. Es decir, cómo estructuramos sistemas y métodos en donde todas las personas tengamos la posibilidad de dar nuestra opinión. De conocer, de que conozcamos bien de qué se trata el tema que sea y de poder dar nuestra opinión. Y esto que nos cuentas, por ejemplo, de trabajar menos horas para repartir más trabajo, lo de la Igual a la Sagrada, ¿fue desde los inicios de traperos o en algún momento tuvisteis que tomar la decisión de cambio? No. Mira, aquí la verdad es que la vocación de solidaridad práctica se ha dado desde el inicio. Fíjate que cuando empezamos en la comunidad, que no teníamos ni soñábamos con el derecho laboral. Es decir, vivíamos al poquito en el año 78, yo me fui a vivir a la casa, le puse ventanas y empecé a acoger a gente que estaba en la calle y empezamos a crear hábitos de convivencia, hábitos de trabajo, etc. Nos repartíamos 50 pesetas a la semana y unos paquetillos de cigarrillos. No teníamos salarios ni teníamos seguridad social ni nada. El Ayuntamiento de Pamplona nos daba un carnet que era el carnet de pobre. Es decir, que así estaba tipificado, el carnet de beneficencia, con el cual podíamos ir a comprar medicinas, etc. Entonces, en la medida en que fuimos desarrollándonos, haciendo un trabajo que nos permitía, fuimos escalando en el derecho laboral que empezó sobre todo en el año 87. O sea, hubo muchos años que estuvimos prácticamente conviviendo y compartiendo. Trabajábamos y podíamos comprar los alimentos para comer, las herramientas para trabajar y así. Y además, también, desde el inicio, apoyando parte de nuestros ingresos, los compartíamos con otros pueblos, con otros proyectos, con otras realidades. Tanto en América Latina, como en África, como también en los entornos aquí en Pamplona, diferentes iniciativas de chavales que tenían dificultades, etc. Interesante. Cuando hablas de la comunidad, lo digo sobre todo para que los compañeros y compañeras de allí nos capten, es una casa, es una comunidad de personas, es una comunidad social, pero también es una comunidad real, un sitio de convivencia. Yo entiendo que, habiendo crecido a 300 personas, no todo el mundo vive en la casa, sino que unos sí y otros no estaréis. Efectivamente. La comunidad era como una casa donde empezamos a vivir, un grupo de gente, empezamos a crear hábitos de trabajo, siempre con estas constantes de la solidaridad, de compartir otros principios, que somos trabajadoras y trabajadores. No dependemos de las subvenciones, del Estado, ni nada de eso. O sea, lo que comemos es porque lo trabajamos. Y lo que compartimos, porque es otro elemento central en nuestra, digamos, ideología y convicción, compartir lo que tenemos con otras personas. Lo mismo que los compromisos medioambientales, con la madre tierra, evitar el exterminio y el expolio que sistemáticamente el sistema capitalista extractivo hace de los recursos naturales. En el año 87 ya había, dijimos, oye, todo el trabajo que nosotros tenemos igual lo podemos compartir con más personas. Y entonces hicimos un curso de reciclaje sobre, para jóvenes, con dificultades, que estaban en el fracaso escolar, etcétera, sobre los ciclos de la naturaleza, el reciclaje, la reutilización, etcétera. Y formamos una cooperativa, cuando salieron de unos, eran 30 chavales y chavalas que empezaron, hicimos una cooperativa con 15, que se quería educar. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, le pasamos desde la comunidad, le pasamos parte de los trabajos que nosotros teníamos, para que en la comunidad, perdón, en la cooperativa se desarrollara. Por tanto, nosotros vivíamos en la comunidad y yo. Hay un momento en donde prácticamente se deciden que no quieren seguir el movimiento cooperativo, si no es entre iguales el muy complicado, sobre todo cuando hay las personas que lo forman son muy desiguales, pues empiezan a surgir los problemas. No, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y la verdad es que hubo un momento en que dijimos, mirad, ellos dijeron que desaparecía como cooperativa, y que les planteamos, oye, pues si queréis integraros, volvemos a acoger en la comunidad todos los trabajos que les habíamos pasado y si queréis venir a trabajar, a compartir el tiempo de trabajo, entonces ocho se incorporaron a trabajar en los espacios y en el tiempo de trabajo. Poco a poco la casa no pudo crecer más, en cambio sí, conforme nos íbamos desarrollando a lo largo de los años, fuimos creciendo laboralmente y fuimos acogiendo a personas para el tiempo de trabajo nada más. Entonces, así es como prácticamente llegamos a las 300 personas. En la comunidad actualmente viven 18, 19 compañeros y compañeras. Es una casa, es el lugar de prácticamente el corazón de traperos de Maús, pero hay otras muchas personas, ahora mismo muchísimas más, que solo confluimos en los tiempos de trabajo. Qué interesante. Y todo lo que viene a ser el entramado, dijéramos, de tiendas de segunda mano, también todas estas 300 personas que nos cuentan, o sea, la gestión financiera de todo esto, ¿cómo la conseguís? Sí, pues muy importante. Fíjate, nosotros creo que tuvimos determinadas confluencias a lo largo de estos años que fueron muy importantes. En Pamplona, en los años, principios de los 80, se dieron los primeros proyectos pilotos de recogida selectiva de residuos. Era, ¿qué hacer con la basura? Que no sea tirarla, enterrarla, y eran los tiempos donde ya empezaba toda esa producción hacia el consumo tan enorme, ¿verdad?, que incrementaba los residuos de una manera brutal. Vivimos en sociedades que son de derroche totalmente, y que seguramente contrastará con las realidades que hay en Perú, en Colombia, en otras, Bolivia, etc. Es decir, donde los niveles de consumo, que también los hay, yo acabo de venir de Perú hace un momento, hace unos días, y todos los moles que se desarrollan, nada más abierto 24 horas, y en un mismo espacio hay tres o cuatro centros comerciales iguales enormes, es decir, también están involucrados en ese, digamos, capitalismo de consumo, de deterioro, que es terrible. Entonces, aquí estamos viviendo fundamentalmente, nos iniciamos en esos años en los proyectos piloto de recogida selectiva, es decir, solicitar a los ciudadanos y a las ciudadanas que separaran en sus casas los diferentes componentes de la basura. Y luego se pasaba a recoger cada cosa, diferenciar, porque las basuras y las mezclas prácticamente no hay posibilidad de reutilizarla. Y entonces, todo eso lo fueron internalizando las administraciones municipales, es decir, como sistemas que poco a poco las propias leyes fueron obligando hasta llegar a lo que tenemos actualmente, la economía circular, la obligación de la jerarquía de residuos por parte que obliga a todas las administraciones públicas de prevenir, preparar para la reutilización, preparar para el reciclaje, y ahí entramos nosotros, en ir poco a poco a lo largo de los años firmando convenios de prestación de servicios con las municipalidades, que es, ahora mismo trabajamos en toda Navarra, el 60% de nuestros ingresos procede de las prestaciones de servicios, tanto a las diferentes mancomunidades o municipalidades, como a las diferentes sistemas integrados de gestión, de residuos de aparatos eléctricos, de pilas, etc. Y el 30% de los procesos de recuperación que hacemos, sea de preparación al reciclaje, sea de materias primas, etc. Y un 5% aproximadamente de algunas subvenciones que recibimos del gobierno de Navarra. Es decir, el 75% de nuestros gastos es masa salarial. Es decir, por tanto, por eso tenemos, estamos 300 personas, y en la medida en que vamos teniendo beneficios, no se reparten a todos los trabajadores, nuestros sueldos son, digamos, sobrios, y siempre van a ser, porque están en función de la solidaridad y de la transformación social, que también es algo fundamental. Ojo, pues nos quedarían miles de cosas por preguntarte, pero bueno, prefiero dar prioridad a las y los compañeros de Colombia y Perú, por si quieren profundizar en algo que hayas explicado. Se nos han quedado fuera del tintero, la verdad, toda la parte de incidencia política que hace traperos, pues todo el reconocimiento social que tiene en Pamplona y en Navarra, que es muy potente desde hace muchos años. Pero bueno, podríamos seguir extendiéndonos aquí con José Mari e Infinito, pero preferimos dar la palabra, no sé si alguna compañera o algún compañero de Colombia, Perú, quisiera hacer alguna pregunta, o cualquier persona que nos esté escuchando. Sí, porque si no hay preguntas, os damos un poquito, por si alguien se anima. Si no vamos, tengo yo unas cuantas para él, pero vamos a dar primero la oportunidad. Si no se escucha por alguna razón... Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, está relacionada justamente con lo que decías, Amaya, de la incidencia. Me gustaría saber un poco más cómo traperos, digamos que, incide políticamente y socialmente, sobre todo a nivel regional en Navarra. Sí, de distintas maneras y a lo largo de la historia. Es decir, nosotros sabemos que somos un colectivo muy frágil, ¿verdad? Y por eso nos definimos como un frágil posible. Es decir, yo creo que hoy en día uno de los elementos más importantes es mostrar referentes de otra forma de entender las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones laborales. Entonces, mostrar un referente en donde es viable tener una igualdad de salarios, en donde es viable tener un reparto del trabajo, trabajar menos horas para trabajar más personas, donde, de alguna manera, lo importante fundamentalmente es la acogida a las personas con más dificultades, no las que tienen más títulos, las que tienen más habilidades, ¿no?, sino aquellas que tenemos experiencias de haber sido excluidos, haber sido prácticamente de los desheredados de la tierra, ¿no? Entonces, claro, mostrar que todo esto es posible y es viable y es real, yo creo que es una de las incidencias políticas más potentes que ahora tenemos, sobre todo en el tiempo de la imagen, en el tiempo de la comunicación, y también con un elemento que decía antes, la importancia de pensar y actuar de la misma manera. El elemento de la coherencia es tan fundamental para transformar la sociedad y, sobre todo, para reconstruir el poder popular. Es decir, difícilmente los responsables públicos que están en la gobernanza están a la altura de solucionar los problemas que el mundo tiene actualmente, a nivel social y a nivel medioambiental. Muchas gracias. Desde el chat, Alfredo Gamio pregunta si existen algunas referencias de nuevas organizaciones que sean similares o que se hayan inspirado en su trabajo. Sí, claro. Bueno, nosotros pertenecemos, como he dicho antes, a un movimiento internacional que se llama EMAUS Internacional. En Perú hay varios grupos, en Lima, en Trujillo, en Piura. En Colombia también hay en Pereira algún grupo, en Cali creo que también hay otro. Son grupos que, somos grupos independientes, es decir, a pesar de que estamos en una red internacional, pero es verdad que somos personalidades jurídicas diferentes, nos integramos de alguna manera en estos, en intercambios de las diferentes habilidades y problemáticas que tenemos en un sitio o en otro. Pero sí existen grupos de EMAUS y luego nosotros sí hemos ido apoyando dentro de esta línea de desarrollo de la economía social solidaria. Sí participamos, además, como sociofundadores y como animadores desde el inicio en la Asociación de Recuperadores de Economía Social Solidaria, que son una treintena de grupos repartidos por diferentes ciudades del Estado español. Y también hemos ido apoyando iniciativas laborales que no están dentro de AERES, pero que de alguna manera están abiertas a este nivel de la economía social solidaria y con estos, digamos, objetivos fundamentalmente humanizantes, y de desarrollo y de cuidados de la tierra, de la madre tierra. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Pues mira, yo te voy a lanzar una última pregunta que teníamos, ¿verdad? Que nos preguntábamos cuando preparábamos esto con Paula, que es la persona que también nos está ayudando ahí entre bambalinas, que es, nos preguntábamos nosotras, qué porción del éxito de traperos, porque es un éxito aquí en Navarra, ¿no?, de gestión, creéis que se debe justamente a esa forma de organizarlos, ¿no?, a que no haya sido una empresa al uso, o que no haya sido un, pues no sé, pues porque empresa privada, pues con definición diferente de funciones, definición diferente de salarios, ¿no?, menos participación. Entonces, si pensáis que eso radica también, pues en esa fuerza que tenéis, ¿no? Sin lugar a dudas, 100%, es decir, si nosotros hubiéramos tenido posibilidad de bifurcarnos a lo que podría ser la empresa capitalista mercantil, ¿no?, es decir, donde busca maximizar beneficios y minimizar gastos, ¿verdad? Y además, donde todo lo que toca y todo lo que está a su alrededor, incluidos los trabajadores y las trabajadoras, son definidos como recursos, no como personas. Bueno, nuestro maestro Galeano decía que no somos recursos humanos, sino somos seres humanos, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que el éxito de Traperos, el éxito, digamos, el que la ciudadanía nos cuide, el que nosotros estemos en un continuo, analizarnos y evaluarnos respecto a la fidelidad de las motivaciones originales, de la solidaridad como actitud política, del cuidado, del compartir, de la defensa de los derechos de la madre tierra. Bueno, todos estos elementos nos sitúan, y además teniendo a las personas como elemento central, las personas con nuestras vivencias. La vivencia es una mezcla de experiencias personales, de cultura, de fracasos, de éxitos, de amores, de desamores, de malestares, de sufrimientos y de... ¿verdad? Entonces, reconocernos y respetarnos en esa idiosincrasia más particulares, con nuestras peculiaridades y características, yo creo que está en el centro de nuestro éxito. Y, sobre todo, porque Traperos de Maús, lo mismo que otros muchos colectivos, muchos pueblos, queremos situarnos en esa dimensión de aquellos que buscamos el bien, ¿verdad? Que buscamos el que, digamos, la herencia tan maravillosa que tenemos en la Tierra pueda respetarse y trasladarse también a nuestros hijos, a nuestros nietos, frente a esta economía depredadora, a los ricos del planeta, que sistemáticamente plantean el deterioro, la muerte, el abuso de los derechos que tienen todas las ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que situarnos en esta dimensión de bondad, de hacer el bien, del buen vivir, o como dice la presidenta de Colombia, el sabroso vivir, ¿no? Sí. Como dicen, el vivir sabroso, ¿no? Es decir, bueno, en esta es la línea en la que Traperos de Maús nos situamos y en la que, ojalá, sigamos siendo fieles. Pues muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer escucharte, la verdad. Y ahora vamos a tener la suerte de que Amaya, otra compañera de Traperos, nos va a hacer una visita de lo que es una de las tiendas más emblemáticas, yo creo, ¿no?, de Traperos, y ella os va a ir explicando un poco, pues, cómo es la tienda, cómo funciona y qué cosas han ido aprendiendo por el camino a la hora de plantear, pues, esta nueva vida a las cosas, este nuevo consumo diferente. Y al final de la tienda, pues, tendremos la suerte de tener una entrevista con una consumidora habitual de la tienda que os contará su experiencia ya como consumidora y no como organizadora, ¿no?, o gestora de esta tienda. Muchísimas gracias, José María. Gracias a vosotros. Y le pasamos la palabra a Amaya, entonces, vamos con ella. Sí, nos vamos contigo, Amaya. Bueno, hola, compañeras y compañeras de Colombia. Yo soy Amaya, también del Grupo de Coordinación. Y, bueno, como ha comentado José María, al final lo que vais a ver ahora es el reflejo del final del ciclo de nuestro trabajo. No deja de ser un trabajo, no nos dedicamos a la reestructura del ciclo, pero eso es una barbaridad lo que se desarrolla, y lo tenemos que decir, en la barra en concreto. Vale, entonces, bueno, trapero siempre ha estado vinculado, ya que cogemos tantas cosas, que se aprovechan a lo máximo posible y se realizará a lo máximo. Siempre ha habido tiendas, siempre hemos tenido tiendas en traperos, más pequeñitas al principio. Ahora mismo tenemos tiendas en la ciudad, que algunas son solo de ropa, otras tienen todo tipo de objetos. Son tiendas que hay como dos, tres personas atendiéndolas, pero cuando vinimos aquí a Berriozar, que, bueno, habéis visto en el vídeo que es un centro ya bastante grande, el objetivo fue intentar reutilizar lo máximo. Como aquí hay espacio, decidimos hacer la tienda que vais a ver ahora, que en el primer vídeo se ha visto un poquito, que tiene como 1.500 metros cuadrados. Para nosotras y nosotros fue un reto total, porque las tiendas que tenemos son chiquitas, que son fáciles de organizar, y esta, pues bueno, era un espacio muy grande. Entonces, desde, bueno, la imaginación, fuimos a visitar otros grupos y diseñamos un poco lo que es esta tienda, que realmente está funcionando bien y viene todo tipo de público, la verdad. Entonces, bueno, aquí en esta tienda, como he dicho, vendemos de todo. Empezando por la entrada, bueno, le quisimos dar un toque artístico, que lo hicimos entre compañeros y compañeras, porque, ¿por qué no?, con cosas que nos llegan a hacer cosas bonitas también y sencillas, como es el mostrador, que tiene, está hecho con libros, como es nuestro logo, logotipo que está arriba también, que está hecho también con libros, bueno, el espacio donde está José Maric también, bueno, hay muchos detalles que hemos querido ir haciendo con cosas sencillas, como puede ser aquí, si veis, pues cajones, simplemente cajones, no hace falta mucho más puestos con un poco de gracia, pues un zapato que nos llega, pues cuidarlo y ponerlo, pues, ¿no?, con mimo. Y, bueno, esto ha sido importante porque ha sido como un laboratorio de ensayo, de por qué no la segunda mano también ponerla de manera bonita, y es una gozada ver cuánta gente ha puesto también por la segunda mano, ¿no? Ha dicho José Maric que también es importante los precios, los precios son asequibles, entonces también es una labor social de poner cosas a la gente, al alcance de la gente con precios bajos, ¿no? Pero también viene muchísima gente porque ya cree en este tipo de consumo que hay que consumir de otra manera. Entonces, bueno, si veis aquí, todo esto es el área del textil. El textil, bueno, por desgracia, es la industria más contaminante, nos llega muchísimo textil, es una locura. Entonces, bueno, por lo menos intentar darle una segunda oportunidad y, como veis, pues intentamos que esté todo ordenado, que esté por colores, que hacer el cambio de temporada, que ahí vosotros no tenéis ese cambio de clima tan fuerte, bueno, en algunas zonas sí. Ahora aquí estamos en el invierno, empezamos, pues hemos puesto el invierno y, bueno, cuando diseñamos este espacio, si os tocará hacer un espacio grande, lo que intentamos es subdividir en pequeñas islas que se puedan controlar, ¿no?, pues porque el volumen es muy grande. Entonces, son como pequeños espacios, por ejemplo, el textil, si veis, está más o menos cerrado con una caja al final. Y así, esto, pues vimos en otros grupos de Maús que funcionaba, el hacer pequeñas islas con cajas propias para que sean como tiendas dentro de la tienda y, pues poder dominar un poquito este espacio. Y realmente nos ha funcionado. Libros también, la parte de libros, nos llega muchísimo libro y también fue súper importante que aquí enseñamos ya a ordenarlo por tipo de libro, ¿no? No todo junto, sino narrativa, historia, infantil, tenerlo bien ordenado como si fuera una biblioteca. Al final es cuidar un poco las cosas, presentarlas bien, que también no cuesta nada, se puede hacer de manera sencilla y animar a la gente que consuma también de segunda mano. Aunque lo mejor es que no consuma, eso todo hay que decirlo. Y nada, no sé si, creo que hasta aquí, pues un saludo y a ver si vamos para Colombia. Perfecto, pues ahora ya casi estamos llegando al final de la actividad, ¿verdad? Al final de visita y antes de acabar, pues le vamos a hacer una entrevista a una persona que consume habitualmente aquí en Traperos, que se llama Laya y que tiene nueve años. Hola Laya, bienvenida. Nos alegra mucho que nos vayas a compartir pues qué es tu experiencia en Traperos y que nos cuentes un poquito. Lo primero que te quiero preguntar es cuando tú entras la primera vez a esta tienda, ¿qué te parece la tienda? Me parece que es muy original con las cosas que ponen. ¿Que ponen? Sí. Y de esta tienda que es tan grande, que cuando entraste la primera vez, tantas cosas originales, como tú dices, ¿qué cosas son las que más te gustaron de la tienda? Las cosas como los muñecos y la zona esa. Ajá, la zona que tienen los juguetes y las cosas pequeñicas que te gustan mucho. Sí, vale. ¿Y has comprado alguna vez algo aquí en Traperos? Sí, una bici y una muñeca. Muy bien. ¿Y venías buscando esa bici, o sea, una bici y una muñeca o entraste a la tienda a ver qué podías encontrar? No, venía a buscar eso. O sea, tú ya sabías que querías una bici. Sí. Ahí está, Mosca. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y cuando viste las bicis, las muñecas y viste lo que costaban, ¿qué te pareció? Que está bien el precio. ¿Por qué te parece que está bien? Porque me voy a poner... Sí. Porque algunas bicis, cuando tú las compras, te valen con 100 euros, por ahí. Y esta solo valía 40. O sea, que era más barata de lo normal. Sí. Muy bien. ¿Y cuando la compraste, funcionaba bien la bici o le pasaba alguna cosita? No, funcionaba bien. O sea, que todo perfecto. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y prefieres tú comprar cosas nuevas o te parece bien comprar cosas de segunda mano? A veces me parece mejor cosas nuevas y a veces de segunda mano. Claro, claro. Pero bueno, lo importante también es comprar lo que necesitábamos, ¿no? Vinimos aquí pensando en lo que necesitábamos, no así muy bien. Pero dices, vale, pero compramos cosas aquí en traperos, porque tú has comprado cosas en traperos. Sí. ¿Y por qué crees que es importante comprar cosas en traperos? Porque son cosas recicladas y bueno, pues es bueno comprar aquí. ¿Para quién? Para el mundo. Porque sabemos que no hay que gastar tanto, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Laia, por compartirnos lo que es tu experiencia de compra en traperos. Como veis, es importante no comprar por comprar, saber también lo que uno viene a comprar, aunque sea una tienda como la de traperos, ¿no? Pero qué importante es consumir sabiendo lo que uno quiere. Bueno, pues un poco hasta aquí está llegando la transmisión. Yo os quería dar las gracias a todas las personas que nos habéis estado siguiendo, desde Perú, desde Colombia, todos mis compañeros y compañeras. Bueno, gracias al gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, que también hacen posible este tipo de actividades con su apoyo, ¿no? Y bueno, no dejar de, no acabar sin animaros a eso, a seguir pues comprando de segunda mano, pues intentando darle una segunda vida a las cosas, ¿no? Y cambiando nuestros hábitos de consumo, que al final, bueno, todos podemos hacer una contribución, ¿verdad?, a que el planeta sea mejor, como dice Laia, pues haciendo cosas muy concretas, como comprar cosas de segunda mano, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, encantada de tenerles aquí. Y mil gracias a tanto a Josemari como a Maya de Traperos por dejarnos enseñaros la experiencia y esperamos que os haya gustado. Y bueno, ya les habéis oído tomar la petición de que quieren ir a conocer Perú y Colombia. Así que si os animáis a invitarles, seguro que ellos encantados de poder ir a conocer. Muchas gracias y nada, nos vemos muy pronto. Venga, adiós. ¡Gracias!